¡Vamos, suba, suba! vamos 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 y por encima para que controles la lucha y por encima para que controles la lucha va vamos ademas vamos 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 acuérate que no es por podemos Vamos Archulia que no es por punto, vamos, raspa de una, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pasar, vamos. Vamos campeón, vamos, vamos, vamos. Vamos Archulia, tú puedes, vamos. Raspa lo de una, vamos. Tú por encima eso. Eso es, eso es. Ya, 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 sube, sube, sube. Vamos, sube. Boa profe, esa es, va. Vamos a pasar esto, vamos a pasar, a pasar. Vamos Archulia, tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos a salir de ahí, Matías! ¡Contralele la cabeza, Anchundia! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, tu sonapa hoy! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Lucha! ¡Vamos, Anchundia! ¡Con todo, Anchundia! ¡Con todo! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Posiciónate, posiciónate! ¡Vamos! ¡�ien la posición! ¡Dale, dale! Tímida a ?! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Con todo lo que haremos! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! la tuya vamos dale y para adelante vamos Matías, vamos a pasar Daria dile a Barria vamos vamos esa va no pasa más vamos vamos dale ¡Vamos Matías! ¡Vamos Matías! ¡Vamos! ¡Eso es el juego! ¡Dale! ¡Eso es el juego! ¡Dale! ¡Estaba bien profunda! ¡Estaba metido! ¡Estaba metido! ¡Estaba metido! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale Matías! ¡El próximo izquierdo! ¡Sue! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Matías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la espalda Matías! ¡Vamos! ¡Eso es el juego que ataca! ¡Vamos! ¡Vamos, Lanchella! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Matías! A la espalda, a la espalda, vamos, matias! A la espalda, a la espalda Matias! ¡Vamos Matias! Lo está pasando, chulda, vamos, vamos. Lo está finalizado, chulda, vamos. Vamos, 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 estés cocinando la lucha, vamos! ¡Vamos, venimos nueve! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Al huevo Matías, vamos! ¡Al chulo vamos! ¡No pasa vamos Matías! Fué, 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 fué… ¡Vamos! Pásalo de una chulo, vamos, vamos ¡Vamos, ánalo, ánalo! ¡Vamos! ¡Con todo chulo nos ríes en el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos feo, vamos! Fala! no ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, T kendall! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos para pegar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bebes! ¡A la T kendall! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!